El huracán María dejó una extensa devastación en Puerto Rico, donde hasta ahora se informó de un muerto y la caída total de la energía eléctrica. Las autoridades comenzaban el jueves a evaluar los daños, pero los primeros reportes hablaban de inundaciones y grandes perjuicios en la infraestructura. El gobierno alertó que persiste la amenaza de inundaciones y derrumbes y declaró un toque de queda en toda la isla de 18 a 6 horas locales hasta el sábado. María entró en la mañana del miércoles al sur de Puerto Rico como un huracán categoría 4 con vientos de 250 kilómetros por hora y, a primera hora de la tarde, emergió por la costa norte rebajado a categoría 3. Cuando llegó el ciclón, unos 50.000 abonados todavía estaban sin electricidad por el embate del huracán Irma dos semanas atrás. Tras su paso por las Antillas Menores, María dejó dos muertos en Guadalupe y una catástrofe en Dominica, donde por ahora se ha reportado siete fallecidos. En la pequeña isla de unos 73.000 habitantes no hay electricidad, agua corriente ni servicio telefónico de línea o celular. Por su parte, el gobierno de República Dominicana declaró alerta máxima y suspendió la jornada laboral del jueves como medida de prevención ante la llegada de María. Gracias. 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 Gracias.